Los invitamos a nuestro local de enseñanza. Se habla Rafael Puchín, desde Lima, Perú. Usted, como alumno, podrá practicar, ver, y palpar, y sentir el negocio de pollos a la brasa, bajo mi dirección. Usted aprenderá, realmente, todo con suma facilidad, en un negocio realmente funcionando, operativo, y con ventas al público. Podrá usted preparar, no solamente el pollo de la brasa, sino platos de comida criolla peruana, y ver el resultado de su venta, de su preparación. Y amigos, nuestra página web, nuestros teléfonos, al final de la secuencia de películas. Y fue para ustedes, Rafael Puchín, desde Lima, Perú. Gracias. Nuestros, bueno, vamos a dejarles nuestros correos electrónicos en nuestra página web, que es www.pollosalabrasa.es.tl Es la página web de nuestra escuela. Nuestros teléfonos, en Lima, Perú. 4-52-98-65 Y celular, 99640-39-64 Si usted está llamando desde fuera de Perú, primero marque el 5-11. Muchas gracias.